Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días señor sol Buenos días a la vida Yo seguiré tratando de ser mejor Yo seguiré tratando de ser mejor de los días Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días a la vida Buenos días a la vida Ser mejor, yo seguiré tratando, ser mejor de los días. Yo seguiré tratando, ser mejor, yo seguiré tratando, ser mejor de los días.